Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir en este itinerario, en esta sesión, el encuentro con el otro genio de la República, relacionada con el título del mítin de este año, Tú eres un bien para mí. Vamos a seguir reflexionando acerca de este tema, con un tema muy importante en la historia de estos 70 años, es decir, la política internacional. Hoy vamos a comprobar si el hecho de decir, tú eres un bien para mí, se puede aplicar incluso en un contexto complejo como es el de las relaciones internacionales. Es un honor para nosotros tener aquí con nosotros hoy al embajador Michele Valencise. Quisiera contarles su experiencia en los últimos 40 años. Trabaja en la diplomacia desde el 75. Primero trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano en la Dirección General de Asuntos Económicos. Luego, en el 78, empezó a trabajar en el extranjero, en la Embajada Italiana de Brasilia, en Brasil. En el 81, empezó a trabajar en la Embajada Italiana de Bonn. Y luego, del 84 al 87, durante la Guerra Civil Libanese, fue consejero de la Guerra Civil de la Embajada Italiana de Beirut. Y luego, jefe de la Secretaría de Susana Agnelli. Luego, empezó su camino. Trabajó en Bruselas del 91 al 97 en la representación italiana en la Unión Europea. Trabajó en las relaciones entre países mediterráneos y balcánicos. Y luego, trabajó en Sarajevo como embajador en Bosnia y Herzegovna. Los enfrentamientos acababan de terminar allí. Y allí pudo ver en primera persona cómo cambiaban los equilibrios. Luego, trabajó con el ministro Dini como jefe de gabinete. De 2001 a 2004, fue portavoz del ministro de Asuntos Exteriores. Y luego, de 2004 a 2009, fue embajador en Brasil, otra vez. Y en 2009, fue embajador de Italia en Berlín. Del julio de 2012 a marzo de este año, ha trabajado como secretario general de nuestro ministro Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, 40 años de experiencia diplomática. Ahora construye puentes de otra manera porque es vicepresidente de Astaldi S.P.A. Por tanto, el embajador Valencise ha conocido el mundo y también ha conocido el papel de Italia en el mundo a lo largo de estos 40 años. Pero le vuelvo a plantear la pregunta. El estilo de tú eres un bien para mí, ha servido para algo durante los 60 años de la República. Esta clave de lectura nos puede ayudar a entender si la República Italiana ha utilizado esta modalidad o no. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Máximo Bernardini y a los organizadores de este mitin. Estoy muy contento de poder volver aquí después de un año, aunque con un cargo distinto con respecto al cargo que tenía el año pasado. Cuando en primavera los organizadores del mitin me invitaron aquí al mitin, yo les dije que justo en esa época acababa de cambiar de trabajo y por tanto a lo mejor le sería mejor invitar a alguien a otro en mi lugar. Pero en realidad los organizadores me dijeron, no, 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 está muy bien. Queremos que seas tú porque así vas a poder hablar de tu experiencia. Por tanto, quisiera aprovechar el tiempo que tenemos hoy a disposición para hablarles con gran libertad desde mi punto de vista personal, ya no como ministro de asuntos exteriores, pero sí trayendo conmigo la pasión por mi trabajo, por el trabajo que he desempeñado hasta ahora. Ante todo, quisiera decirles que para hablar de política exterior hay que disipar algunas dudas acerca de lo que normalmente hacemos, es decir, considerar la política exterior como algo que no tiene nada que ver con nuestra vida diaria o con el contexto doméstico en Italia. En realidad, política doméstica y política internacional exterior en estos 70 años de historia de la república siempre han sido muy relacionadas entre ellas. Por tanto, se puede reflexionar de manera profundizada de política exterior conectándola con nuestra política doméstica. A este propósito, permítanme decirles que después de llegar a Rimini he podido ver la exposición de Genio de la República y me impactó muchísimo. Me impactaron los vídeos y las imágenes de la exposición y la efectividad de los mensajes que la muestra pretende trasladar. Por ejemplo, para darles la idea de lo fuerte que es el lazo entre política exterior y política doméstica, en la primera parte de la exposición, supongo que algunos de ustedes ya la han visto y si no lo han hecho ya les invito, les insto a verla porque merece la pena, pues en la primera parte de la exposición hay una grabación muy significativa de un discurso de Gaspersky, entonces primer ministro en 1949, discurso con ocasión de la firma de Italia del Tratado de Alianza Atlántica. Italia entra a formar parte de la OTAN en 1949. De Gasperi tiene que explicarle a una parte política importante de la Italia de entonces, la parte de la izquierda que se trataba de una elección que había que defender a pesar de la fuerte oposición entre socialistas y comunistas y para hacer ello, dice que no solo se trataba de un tratado defensivo, por tanto no con objetivos beligerantes, como decían los comunistas, en aquella época, sino que supone también la oportunidad para mirar hacia el futuro, para apuntar, apostar por una Unión Europea. En 1949, entonces, de Gasperi habla de una Unión Europea. y luego ya sabiendo qué es lo que ocurrió en la historia después de aquel momento, nos da escalofríos esta capacidad de prever y de tener una visión de lo que podría ocurrir en nuestro país después de entonces. También me sorprendió mucho la reacción de la otra parte del gobierno. En la exposición hay un vídeo del discurso del exponente del Partido Comunista Italiano de entonces, quien defiende la posición en contra de la entrada en la OTAN. Y recuerda que al discutir en el Parlamento acerca de la adhesión de Italia en la OTAN, no solo votaron en contra junto con los socialistas, sino que salieron en señal de protesta cantando el himno nacional. Por tanto, se trataba de una situación muy polarizada. Estamos hablando de los primeros años de la República. También les da la idea de la clarividencia de la visión de Alcide de Gasperi. Y de hecho, durante los años siguientes, primero los socialistas, seguidos por los comunistas, volvieron a entrar en el contexto occidental, estuvieron de acuerdo con la entrada en la ONU y en la Unión Europea de la época. Al principio de los años 60, los socialistas entraron en el gobierno y se adherieron a todos los compromisos nacionales de Italia. Y después de 10, 15 años, el líder del mayor Partido Comunista de Occidente, es decir, Enrico Berlinguer, dijo, yo me siento más seguro bajo el amparo de la OTAN más que bajo el amparo del Pacto de Varsavia. Era en 1979. Desde entonces, política exterior y política doméstica van de la mano en Italia, en un sentido muy concreto, que siempre merece la pena recordar, y especialmente en esta época, y les voy a decir la razón de esto. Van de la mano porque representan una unidad de intentos, de intenciones, legitiman de manera transversal la política exterior italiana, de derechas a izquierdas, una legitimidad total, que fue muy útil para otorgar credibilidad, autoría e importancia a la acción de Italia en Europa y en el mundo. En las elecciones más importantes, en la elección atlántica y europea, en los últimos 45 años, las mayores fuerzas políticas siempre han estado de acuerdo, a pesar de algunos enfrentamientos, lo que es normal en cualquier democracia, pero los cimientos, los objetivos más importantes, las estrategias de largo plazo, eran compartidas por ambos los partidos de derechas e izquierdas. Y esto, a mi juicio, fue un elemento muy positivo. Y aquí voy a empezar a hablar desde el punto de vista personal. Si Bernardini me deja hacerlo, pues yo entonces me voy a quitar la corbata si entramos en el punto de vista personal. Tenemos un público muy sensible, les agradezco por su parte también. Entonces, a lo que iba, el elemento de solidaridad de fondo entre la izquierda y la derecha fue un elemento muy importante durante los últimos 45 años. ¿Será siempre así en Italia? Pues no tenemos que darlo por sentado. No se debe quedar por sentado hoy en día en un momento en que empieza a firmarse el movimiento cinco estrellas. En Italia se trata de un movimiento muy distinto con respecto a los partidos que teníamos hasta ahora. Un movimiento un poco confuso con respecto a las ideas de fondo de la política exterior que no están en línea con lo que habíamos trabajado en los últimos años. Por ejemplo, están en contra del euro. Tienen una postura antieuropeísta, aunque no hayan afirmado ningún objetivo alternativo a la elección de Europa. Por tanto, hay una parte importante del sistema político italiano que no comparte las elecciones que fueron compartidas por los grupos más importantes de Italia hasta ahora. Ya veremos qué es lo que pasará, pero es un elemento que tenemos que tener en consideración. entonces ya veremos qué es lo que va a pasar. Otra cosa que quería decir pensando en los 70 años de la República es lo que podríamos definir el objeto de la política exterior. ¿Para qué sirve una política exterior que sea útil al propio país? Diría que sirve para promover, defender, salvaguardar el interés nacional. El interés nacional es algo profundo, algo arraigado, algo que yo creo que prescinde, va más allá de una alternancia normal de gobiernos. hay intereses fundamentales, estratégicos, diría, que van más allá de una conyuntura política. Y nosotros, como italianos, definimos rápidamente a grandes líneas cuáles son nuestros intereses nacionales. Ante todo, la estabilidad de la región europea y mediterránea en la que historia y geografía nos han asignado nuestro lugar donde vivimos. Por tanto, nos interesa que el mundo que nos rodea sea estable. Por otra parte, tenemos un interés evidente de que este mundo sea un mundo seguro. Empresas, familias, grupos, sociedades, estados, que todo se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Una exigencia de seguridad. Primum vivere, decían los romanos, condiciones para vivir ante todo y después podremos debatir de filosofía. Tenemos un interés por nuestra cultura italiana, por cómo estamos hechos. Tenemos interés de que nuestros mercados sean abiertos, de que no haya bloqueos ni físicos ni proteccionistas a nivel económico. Somos un país productor y transformador, exportador. Y por eso necesitamos un amplio mercado libre a nuestro alrededor que sea abierto y que no tenga el peso de condiciones especiales y con poca competitividad porque siempre hemos demostrado que somos capaces de hacernos respetar en el mundo con nuestros productos. Otro de nuestros intereses, claro, es un diálogo con las culturas distintas a la italiana, a la nuestra. No somos un país con una tradición imperial como tienen otros países europeos. Italia no es un país que levante sospechas de agendas escondidas cuando se presenta en las mesas del Mediterráneo, cuando interacciona con países africanos. en nuestro ADN tenemos esta capacidad de tratar con países de todo tipo en igualdad de condiciones. Nos interesa que el diálogo entre culturas, entre pueblos distintos sea provechoso y esté garantizado. También tenemos un interés evidente de que el mundo que nos rodea y hablo de los menos favorecidos, lo que eran antes los países en vía de desarrollo y ahora llamamos menos emergentes. Deseamos que emerja este mundo porque así tendremos más estabilidad y atenuaremos si no eliminaremos las tensiones que puedan derivar de una diferencia de desarrollo demasiado grande. por lo tanto nos interesa que este desarrollo aumente como también se describen los objetivos de Naciones Unidas que hemos firmado. También tenemos interés en que nuestros organismos en el mundo tengan un papel activo cada vez más reconocido y diría no limitándonos a un ejercicio que a veces es un poco ritual del derecho de voto en el extranjero es decir que nos acordamos de los italianos que viven en América Latina en Estados Unidos o en otros países solamente cuando hay que votar cuando hay elecciones por ¡Gracias! ...ultramar. Por lo tanto, nos interesa que una parte de Italia está fuera del país y nos interesa lo que estos italianos pueden hacer como cooperación internacional. Todo este preámbulo tan largo que he hecho, espero no aburrido, sirve para llegar a la situación en nuestros días y a distinguir en estos 70 años de vida... ...separados uno de otro. Para simplificar, diría, el primer periodo va del 1946, que es la fecha de la fundación de la República, al año 89, caída del muro de Berlín. Y un segundo periodo del 89 hasta hoy. ¿Y cuál es la diferencia? Yo diría que una diferencia más abismal en la pintura de estos 70 años no la podríamos imaginar. Si tuviéramos colores aquí para pintar esta primera fase, la pintaría de azul y la segunda de rojo o al revés, porque considero que son dos mundos, que son dos épocas... ...dos modos de concebir la política exterior completamente distintos. Antes del 89, como saben, aunque aquí haya muchos jóvenes, creo que muchos recuerdan que antes del 89 en el mundo había un bipolarismo ruso-americano. Bueno, dos bloques y un acuerdo tácito. Lo que llamábamos cuando éramos más jóvenes el equilibrio del terror, el bloque occidental con Estados Unidos a la cabeza... ...y el bloque soviético con la URSS de ese momento poseían armas de destrucción masiva. ...y la posibilidad de utilizar estas armas contra una ofensiva de parte del otro bloque... ...producía una situación de riesgo, de peligro real... ...porque era un interruptor que era fácil de activar. Pero esto, paradójicamente, también llevaba a un equilibrio, porque ninguno estaba loco y, por lo tanto, se confiaba que no se utilizara el interruptor. Esto dio un equilibrio con un precio muy grande, porque, por ejemplo, sobre todo en la Unión Soviética, sometió al yugo de la falta de libertad a todos los países del bloque. Toda esta construcción que aguantó con problemas, pero aguantó de una forma bastante estable durante 45 años... ...toda esta construcción inesperadamente, de repente, se derrumbó el 9 de noviembre del 89. Hasta ese momento, los analistas estaban acostumbrados a leer el Pravda, que era el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética... ...que repetía siempre las mismas noticias, decía siempre lo mismo. Y los expertos del Kremlin de esa época estaban especializados en ver si en los artículos de fondo del Pravda su palabra sin embargo salía... ...en qué línea de la posición del artículo estaba el sin embargo. Porque si encontraban esto, quizá podía haber una señalación que se pudiera tener que estudiar para Occidente. Todo este mundo desaparece con la caída del muro de Berbín. Se disgrega la Unión Soviética, vuelven los estados nacionales. Los estados que estaban bajo el paraguas del Pacto de Varsovia piden salir de esta hegemonía de Moscú. Alemania, un hecho impensable durante generaciones, se reunifica de forma pacífica sin un solo disparo. Y el mundo cambia. Y cambia entonces también la posición de Italia, que hasta el 89 era un aliado atlántico de fiar, disciplinado... ...que había contribuido además de una forma reconocida, importante, a operaciones de gran relieve. Y voy a citar solamente dos como ejemplo. La decisión de los años 80 de desplegar también nosotros euromisiles como defensa del bloque occidental... ...contra la ofensiva militarista de la Unión Soviética de entonces y esta operación determinante... ... ? ... ... ... ... ... Gracias. 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 Antes del 89 bastaba con pertenecer a la OTAN para tener un papel reconocido, a partir del 89 ya no sería suficiente esta pertenencia, sino que sería necesario un compromiso, una presencia cualificada, una capacidad de proponer iniciativas y también de realizarlas en contextos no alineados con la OTAN. Gracias. 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 ¿Qué decía el presidente Amato en un convenio de política exterior? Soy un experto en medias medidas porque mi medida de zapato es el 40,5. Por lo tanto, 40,5, por lo tanto, puedo apreciar el significado de una media potencia como es Italia, que para hacerse reconocer, para que se le apreciara, tiene que tener imaginación, tiene que decir algo sustancial. Y a veces, pero desde que tiene que tener que tener que ser aceptar, tiene que tener que tener que tener que tener que tener eso, con un crecimiento, la carrera, la carrera. Y otro, por lo tanto, apartar mientras ese de la carrera, los creación, también de la carrera. Y lo Arnoldo, por lo tanto, es el presidente Amato en un reconocimiento importante. Y con un... Si consideramos los 25 años, 27 ya, ahora que nos separan de la caída del muro de Berlín, podemos observar decisiones sabias que han tenido una gran caliverencia en nuestra política italiana. Está claro que hoy el mundo es un mundo globalizado, un mundo muy interdependiente, un mundo en el que ahora hay sujetos que hasta hace 25 años eran absolutamente marginales. Pensemos en las nuevas economías en países como China, India, Brasil, Sudáfrica, que estaban absolutamente a un lado hace una generación y hoy son protagonistas a nivel mundial con agendas globales ante los desafíos de hoy. Ha habido pues una multiplicación de los actores de la escena internacional fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras ha habido también una multiplicación de sujetos que han empezado a contar en política exterior. Ya no es un hecho exclusivo de los gobiernos, ahora cuentan los parlamentos, opinión pública, ONGs, individuos, asociaciones para los derechos humanos, la prensa, los grupos religiosos, las asociaciones religiosos, hay una pluralidad de sujetos que ha dado un nuevo escenario de política exterior. Si inmediatamente después de la caída del mundo de Berlín pensábamos con los grandes historiadores y analistas, politólogos del momento, que el mundo iba a ser más simple, más plano, pues hemos visto que evidentemente nos estábamos equivocando porque esto no es lo que ha sucedido en absoluto, no hay más cohesión, no es un mundo más plano, es un mundo en el que las tensiones, las guerras lamentablemente se han multiplicado. Y todo esto tiene un fondo que no deberíamos perder nunca de vista y que es el dato demográfico. Quizá se habla demasiado poco de este dato. En 1950 en la Tierra había 2.000 millones y medio de personas. Hoy en día tenemos 7.000 millones de personas más o menos. Y en 2050, cuando la mayoría de ustedes probablemente seguirá veniendo aquí al meeting, serán 9.000 millones más o menos. Por tanto, en el espacio de 100 años, un espacio de tiempo muy corto en la historia de la humanidad, la población mundial casi se habrá cuadruplicado. Nunca ha ocurrido algo así desde que existe el hombre en la Tierra. Un incremento demográfico como este nunca había ocurrido. Y junto con estos datos que me parecía que había que recordar, también cabe decir que cambia la relación entre las poblaciones en los continentes. En Europa, en 1950 teníamos el 21% de la población, mientras que tendremos el 8%. En África, en el año 1950 teníamos un porcentaje muy bajo de población, mientras que ahora África y los demás continentes tienen un porcentaje cada vez mayor con respecto a Europa. Por tanto, una tendencia muy distinta. Por tanto, para concluir, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día? Yo considero que el reto que tenemos es lo que expresa el título de este meeting, Tú eres un bien para mí. El desafío es reconocer las razones que nos dicen que merece la pena estar juntos más que estar divididos. Estoy hablando de Europa. Porque yo creo que el destino de Italia tiene que ser un destino común con nuestros socios europeos. Hemos tenido muchos éxitos, algunos los dimos por sentado. Tuvimos muchas dificultades, sobre todo en los últimos años. Pero el número de las insatisfacciones o de las dificultades no nos tienen que hacer olvidar. El éxito extraordinario de una operación sin precedentes en la historia del mundo. Una operación, la historia de la integración europea, que muchos países nos envidian, muchas personas admiran lo que hemos hecho y tratan de crear de manera desesperada, como vemos cada día, un futuro mejor para ellos y para sus hijos justo en Europa y no en otras regiones del mundo. Y creo que en la base de este proyecto extraordinario y muy original, hay motivaciones que hoy en día tenemos que retomar. No tenemos que considerarlas obsoletas, lejanas, sino todo lo contrario. Las motivaciones que teníamos al principio de la aventura europea siguen siendo muy importantes hoy, aunque por supuesto hay que actualizarlas. Pero nunca olvidaré una frase muy bonita de Edmund Kohl, quien cuando en Alemania la opinión pública estaba muy preocupada por la posible introducción del euro, se le preguntó por qué quería abandonar por la fuerza el Deutsche Mark, el marco alemán, que había actuado como pilar de la estabilidad y de la solidez y de la confianza de Alemania en la posguerra, como todos recordamos. Por tanto, le preguntaron por qué quería abandonar el marco alemán y luego crear esta divisa rara, sin un gobierno, sin certezas. Y Kohl dijo, yo quiero el euro porque mi hermano murió en la guerra. Se trata de una afirmación extraordinaria. Porque nos enseña la profundidad de la motivación de una generación que había pasado por la guerra, que sabía que las guerras pueden estallar, incluso en países donde puede parecer imposible. Pensemos en lo que ocurrió en los años 90 en los Balcanes, y no quería que en su continente volviesen a ocurrir experiencias de este tipo. Y veía en la unificación europea y en su símbolo, es decir, una divisa común, el antídoto más fuerte contra tensiones ingobernables. Incluso yendo en contra de la opinión pública, que al principio era muy escéptica hacia el euro. Por tanto, ¿qué es lo que es Europa hoy en día? No nos olvidemos de que es la primera potencia comercial en el mundo. Un país con un concepto de estado de bienestar que es admirado en todo el mundo por muchos países. Es un continente con mucha atractiva y lo vemos todos los días. Es un continente que si se presentara junto y unido en lugar de 28 países diferentes, ganaría el número de medallas más elevado de las Olimpiadas en cada Olimpiada. Por tanto, por no citar solo a Edmund Kuhl, quiero también citar a Schmitz, quien dijo, quien tiene una visión tiene que ir al oftalmólogo. Pero él sí tenía muchas visiones. Y esto es lo que tenemos que hacer aquí en Italia. Tenemos que relanzar nuestra visión europeísta de motivaciones, de los valores de fondo, de por qué tenemos que estar juntos. Luego vendrán los aspectos financieros, la regulación o la hiperregulación de elementos que pueden parecer superfluos. Pero esto vendrá después. Lo que sí tenemos que hacer es seguir el camino de la integración europea. Y esto es aún más necesario hoy en día, en el que tenemos tantas dificultades para seguir construyendo la unificación europea. Yo confío mucho en que, después del encuentro de esta tarde en Ventotene, un lugar símbolo, no solo para Italia, sino para toda Europa, por lo que Spinelli escribió en el 41, el manifiesto de Ventotene, que es el corazón de lo que tenemos hoy como Unión Europea, pues yo confío que en este tipo de encuentros podrá producir un nuevo ímpetu. No habrá titulares sorprendentes acerca de ello esta noche, no se preocupen. Pero yo creo que ese diálogo puede ser un diálogo fructífero acerca de una Europa en apuros, una Europa que no puede correr el riesgo de perder más piezas, como las piezas que ya hemos perdido con la salida del Reino Unido de la Unión. El Brexit supone un desafío muy grande. No quisiera terminar este encuentro con una nota de preocupación, pero sí es cierto que el Brexit supone una dificultad enorme para Europa, porque Europa pierde una parte muy importante de sí, es decir, Inglaterra, una parte que nos conecta con el mundo anglosajón. Y a lo largo de estos 40 años siempre hemos tratado de hacer que esa parte del mundo permaneciera dentro del proyecto. Como ustedes sabrán, la presencia de Inglaterra siempre ha sido algo muy difícil. Trabajando en Bruselas siempre teníamos la impresión de que nuestros compañeros ingleses siempre trataban de frenar de alguna forma en lugar de ayudar el proyecto de la Unión. En cambio, seguimos avanzando en ese camino. Pero ahora Inglaterra ha querido salir de repente, en mi opinión, con un procedimiento con el que no estoy de acuerdo. Y me sorprende el hecho de que al día siguiente del resultado del refrendo sobre el Brexit, nos hayamos dado cuenta de que los ingleses en realidad no contemplaban la salida, que pudiesen ganar la salida de la Unión Europea. Y por tanto, en lugar de ponerse manos a la obra, han dimitido. Menos mal que no ha pasado esto en Italia, porque si no, habríamos estado realmente en un caos total. Por tanto, para concluir de manera más concreta, siempre se habla de volver a lanzar la Unión Europea de valores de fondo fundamentales. Pero ¿cómo se ha creado Europa? ¿Cómo se ha construido la libertad de circulación, la divisa única, el hecho de que podemos desplazarnos de un país al otro sin pasaporte, de que nuestros hijos pueden estudiar en París o en Londres, y luego volver a Italia, y luego se van de Erasmus? ¿Cómo se ha construido todo esto? Para utilizar un lenguaje técnico, por una vez, pues se ha construido con el así llamado método comunitario. Es decir, el método que gestiona el funcionamiento de una sociedad, de una empresa, en la que los socios están de acuerdo con el hecho de que hay que permanecer juntos y que hay que aprobar las ideas y las elecciones de la mayoría de sus socios, aunque no estén de acuerdo con ello. Es lo que se hace en una empresa, en una familia, en un hogar. Hay un método comunitario. Puede que no todos estén de acuerdo, pero si 8 de 10 miembros están de acuerdo, pues se hace. Y luego los dos miembros que no estén de acuerdo, no protestarán demasiado, no estarán en contra. Este es el método comunitario. Pues tendremos que prestar mucha atención porque en esta fase está en juego la superación o el hecho de que el método comunitario se vuelva más débil. El método comunitario pasa por una comisión que, como dicen los tratados, tendría que proponer medidas en el interés de la comunidad. Un buen administrador de la comunidad, pero con poder de iniciativa. Esto es lo que tendría que ser la comisión. Pues este método hay que defenderlo. La alternativa a este método que se va afirmando desde 2008, es el así llamado método intergubernamental. ¿Qué significa esto? Pues significa que los estados organizan su consenso en función de su peso nacional. Por tanto, creando bloques en función de sus intereses, pero se trata de intereses nacionales, no de intereses comunes. Y esto genera desconfianza, tensiones, vetos. Es decir, van a detener el proceso de integración. Por tanto, cuando se escucha hablar de método intergubernamental, hay que pararse a reflexionar sobre el sentido de esa palabra y de lo que significa. Creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero para concluir quisiera destacar que la política exterior es un conjunto de acciones, programas, iniciativas que nos afectan de manera muy estrecha. Ya no nos imaginamos, no pensamos en la política exterior como en algo lejano. Basta con ver todo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo para darnos cuenta de lo cercana que es la política exterior a nuestra vida cotidiana. Hay un anillo de fuego alrededor de nuestras costas, un anillo de fuego que va de Magreb y pasa por todo el Mediterráneo, por Túnez, Magreb hasta Afganistán. Pues en este anillo de fuego, como lo llaman los expertos, Italia está trabajando muy duro a nivel político, a nivel de estabilización de esa zona para fomentar el diálogo con todos los países que nos rodean, incluso después de las desilusiones, de las decepciones de las primaveras árabes. Hace cinco años tuvimos la esperanza de que el mundo árabe estuviera levantando la cabeza, pero luego nos dimos cuenta de que este proceso era un proceso muy largo, muy complejo, muy difícil y que arrojó resultados muy contradictorios. En algunos países hubo muchas revoluciones, golpes de Estado, como por ejemplo en Egipto, que todavía está en una situación de desestabilización total. Con Egipto tenemos muchos problemas, estoy pensando en el caso de Regeni, por ejemplo. Esperemos que este caso se resuelva con su ayuda también. Luego la situación en Libia, se trata de un Estado fracasado de alguna forma, un Estado que produce terrorismo, migraciones descontroladas, inestabilidad, riesgos geoestratégicos para nosotros. Pensemos en Siria o en Irak, por ejemplo. Estos días estamos viendo imágenes devastadoras. Se trata de un mecanismo que está roto y que no conseguimos volver a hacer que arranque a pesar de los esfuerzos. Por tanto, se trata de un área que está en una situación de gran inestabilidad. Italia ha querido priorizar la herramienta de la diplomacia, de las negociaciones, del diálogo, en lugar de optar por la herramienta de las bombas. A veces hay gente que dice, pues vamos a bombardear ese país. Pues no estoy de acuerdo con ello. No es cierto que Italia no tenga una componente importante a nivel militar en política exterior, sino todo lo contrario. Nosotros llevamos a cabo formación profesional. Contribuimos a operaciones militares de gran calado en Irak, por ejemplo. Por ejemplo, llevamos a cabo operaciones en Libia, operaciones muy delicadas y muy importantes. Por tanto, no es cierto que Italia tiene una actitud tímida o de miedo, pero sí es cierto que Italia tiene una actitud sabia, que no quiere utilizar la herramienta militar a no ser de no poder hacer otra cosa. Pensemos en lo que pasó en Irak después de 2003 o en Libia después de 2011, donde se utilizó de manera exagerada la herramienta militar y esto acabó empeorando y no resolviendo la situación. Y esto está en el interés de todos, no solo de los países vecinos, sino que de todo el mundo. Y de Italia, por supuesto. 2017 será un año nuevo. Italia tendrá la presidencia del G7. Será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Italia celebrará los 60 años de la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo del 57. Una serie de circunstancias nos devuelve la confianza en el papel que Italia puede desempeñar en una política exterior clarividente y sabia. Pero para poder hacerlo necesitamos un elemento que los demás países tienen y nosotros hemos ido perdiendo en los últimos años, pues estabilidad de un gobierno. Un gobierno que nos guste, que no nos guste, pues lo votamos, lo dejamos trabajar durante cinco años y luego si no nos gusta cambiamos nuestra opinión. Pero dejemos trabajar el gobierno que vamos a elegir para poder alcanzar estabilidad. Por tanto, para responder a la pregunta de Bernardini, yo creo que sí, tú eres un bien para mí. Yo creo que es un lema que podríamos aplicar también a la política exterior de un país como Italia, que quiere estar listo y preparado para defender sus intereses, determinado a defender y avanzar en las iniciativas, pero también que pretende fomentar el diálogo en un mundo tan complicado. Muchas gracias. Gracias de este lúcido examen que nos ha hecho, nos ha contado el mundo en su análisis. Ahora queríamos dejar espacio para algunas preguntas, porque creo que hay algunos estudiantes que han preparado preguntas. Vienen, por favor, aquí. Sí, preséntense, digan de qué universidad vienen. Buenas tardes, soy Elisabela y estudio filosofía. Gracias por su intervención. Quiero preguntar, ¿cuánto las decisiones de política interna del primer periodo de la República que ha indicado fueron influenciados por equilibrios de política internacional y determinados por intervenciones externas? Una pregunta inteligente, felicidades. La respuesta es muy sencilla. Creo, creemos que las decisiones de política exterior ciertamente fueron muy condicionadas por las fuerzas internas. Hubo una motivación interna que llevó a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, entrar en la OTAN y no en el Pacto de Varsovia. Y la exposición esto lo muestra muy bien. Se ve esto en la exposición. Después del 48, Gasperi ganó las elecciones, dislega a la izquierda radical de su gobierno y toma una decisión por la parte, por el campo occidental. Porque en ese momento colabora durante los tres primeros años, había abierto una colaboración que fue esencial para reconstruir el país. Por lo tanto, es evidente que esto influyó en la decisión que tomó en ese momento con la gran satisfacción de quien estaba en el gobierno y con una oposición muy fuerte de quien no se sentía representado, como se ve en la exposición. Para hablar de la situación actual, no diplomáticamente, pues pienso que tenía razón de Gasperi. No porque lo digo yo, sino porque a distancia de años lo han dicho los propios críticos de Gasperi de esa época. Primero el Partido Socialista, luego incluso el Partido Comunista, que hizo una evolución extraordinaria, que superó el comunismo, como el símbolo de la ideología marxista y le ha llevado a posiciones socialdemocráticas en definitiva. Todo esto ha ido acompañado por un reconocimiento explícito, ni siquiera implícito, de la bondad, de la clarividencia de esa decisión de de Gasperi en los años de la posguerra. Soy Martina. He estudiado Historia en la Universidad Estatal. Estatal significa en Milán, porque la Universidad Estatal existe en todas las ciudades. Haciendo referencia a la exposición, en un vídeo se hace referencia, de Gasperi hace referencia al año 46. Y respecto a los países que ganaron la guerra, dice, siento que todo, menos vuestra amabilidad, está contra mí. Esto me sorprendía, como él se ponía ante los demás países, porque Italia era un país que había sido derrotado y en ese momento todos miraban mal. Por lo tanto, quizá era un momento para repetir las propias razones. Y su valentía nacía de la conciencia del ideal por el que actuaba. ¿Usted piensa que era así? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? También a mí me ha impresionado ese paso de la exposición. Además del discurso de de Gasperi, también los pasos sucesivos, como la observación de Nnedi, el testimonio del Partido Socialista Neni, de los antifascistas que deben cargar con los errores de la dictadura y de la guerra, y el paso del embajador Esforza, que quizá muchos hemos ya olvidado, pero quien ha trabajado en diplomacia durante muchos años, como el embajador se acordara, firmaron el tratado de paz conscientes. Conscientes de que era un problema, de que aceptaban algo que no estaba entre lo que ellos habían propuesto al principio, porque al principio les habían tratado como enemigos. Por lo tanto, añado este elemento que hace todavía más grave esta decisión. Son momentos que seguramente fueron dificilísimos y también muy dolorosos para los dirigentes políticos italianos del momento. La frase que usted ha recordado en la conferencia de París de Degasperi es una frase histórica muy hermosa y que refleja perfectamente el clima en el que Italia se encontraba en la conferencia de París. Un invitado totalmente secundario, marginal, que iba a esa conferencia de paz en la que los demás países iban a decidir cómo se iba a organizar en el futuro el continente. Y el papel de Italia era dificilísimo. Y si lo era, el de Italia lo era todavía más desde el punto de vista político y humano, el papel de los representantes del país, de Italia, que iban ahí para representar a una Italia derrotada. Y ninguno de ellos había contribuido a esa derrota. Y todos consideraban como era de hecho una responsabilidad de otros, es decir, de quién estaba antes en el poder. Y ellos tenían que pagar el precio. Era una situación absolutamente dramática que refleja muy bien la frase de Degasperi. Y quizá la refleja todavía mejor el testimonio que Máximo Bernardini me ha mostrado antes de Esforza, conmovedor, en la que el ministro Esforza explica que él firmó ese pedazo de papel tan lejos de los intereses de Italia porque perdió territorios, islas, posesiones, pagando el precio de una guerra perdida. Una guerra que no había sido, está claro, responsabilidad de Esforza o de Degasperi o de Nenni. Pero toda esta nueva clase dirigente se había opuesto a la guerra. Por lo tanto, ahí sí hay un elemento de valentía y hay un elemento, una dimensión, como diría, de clarividencia. Porque el razonamiento de la política italiana en el año 46 fue vamos a reconstruir las bases para que Italia pueda empezar a caminar abriendo una nueva página. El precio era muy grande y se pagó y así fueron las cosas. La imagen de los éxules en Istria o los cadáveres en las foivas eran realmente dolorosísimos, devastadores. Si lo son hoy, imagínense cuánto lo eran en ese momento. Esperemos que los dirigentes italianos de hoy tengan la misma clarividencia y el mismo valor. Y diría incluso los europeos, nos hace falta a todos esa valentía. Tenemos pocos minutos. Soy Gabriele, estudié Historia en Milán. Quería preguntar, impresionado por un paso del vídeo de De Gasperi al final de la entrada de Italia en la OTAN, en el que se decía que entrar en el Pacto Atlántico era una decisión que se había tomado por realismo en ese momento, pero por encima de nuestros pensamientos e intereses, decía él. Porque a mí me impresiona porque hoy el proyecto europeo se ha realizado, pero la Unión Europea está ante grandes desafíos y dificultades. ¿Qué podríamos hacer para llevar a Europa por encima de nuestros intereses como en ese momento? Y luego, vista la contemporaneidad del nacimiento del proyecto europeo y del nacimiento de la República, si la vitalidad de la República italiana podríamos compararla con la vitalidad de adhesión al proyecto de Unión Europea. Yo no tengo aquí una receta mágica para revitalizar a Europa. Creo mucho en esto porque sé que Europa ha hecho mucho bien para los italianos y para todos los europeos. Pero si tenemos que llegar a la concreción de cómo ir adelante, creo que sería importante apuntar especialmente al crecimiento y al trabajo. Tenemos que mostrarnos como una gran oportunidad de crecimiento y de trabajo, especialmente en una fase como la que estamos viviendo actualmente, con una crisis de ocho años sin precedentes, con tasas de desempleo altas e insostenibles en países como Italia u otros. Nuestros gobiernos gobernantes tienen que tener la capacidad de mostrar, de llevar a cabo, de proponer oportunidades de crecimiento y de trabajo que puede dar Europa haciendo inversiones con planos, con recursos. Por ejemplo, en los meses pasados se hablaba del plan Juncker que parecía el preludio de un importante relanciamiento de trabajos, de obras estructurales en Europa. si se empieza por las estructuras luego todo se pone en marcha pero este plan se quedó en papel mojado. Entonces digo crecimiento y trabajo y en segundo lugar seguridad porque estamos en una época de inseguridad, de preocupación en este sentido y Europa tiene que mostrar que a través de su organización, de sus fuerzas militares, de su experiencia garantiza a los ciudadanos un nivel de seguridad adecuado. Es un elemento esencial para la vida de nuestras sociedades mostrar que Europa es seguridad y cómo pues por ejemplo se habla de protección, de salvaguarda de las fronteras externas de Europa pues muy bien reforcemos las capacidades de Europa de estar protegiendo esa frontera como Europa no como países de ayudar a quien lo necesite pero también a impedir el paso de quien no viene con buenas intenciones. trabajo, seguridad y en tercer punto expliquemos a nuestros conciudadanos que Europa puede gestionar con equilibrio y con decisión y apertura el fenómeno colosal e histórico de las migraciones. las migraciones no pueden ser un problema para Italia para Grecia y en cambio no lo sean para la República Checa o para Irlanda las pobre gente que escapa arriesgando su vida a través del Mediterráneo en pateras sin ninguna seguridad no es que quieran venir a Grecia o a Italia lo que tienen delante es Europa y allí hemos establecido una regla que preveía una redistribución equilibrada de los flujos migratorios en Europa y en cambio los europeos lamentablemente no le hemos dado una operatividad estas cuotas no se han no se han cumplido no los hemos organizado de forma ordenada porque este fenómeno hay que afrontarlo de forma racional no emotiva aquí en Italia hemos visto un fenómeno que es que la Unión Europea es contrastada de forma drástica y radical de las por parte de la misma gente que dice pero como Europa no hace nada no hace nada para proteger las fronteras algunos sectores de la vida política italiana son polémicos con Europa porque no les gusta Europa pero luego dicen ah Europa no tiene medios suficientes no protegen las fronteras una cosa u otra las dos cosas juntas no pueden ser deberíamos ser más coherentes última pregunta Buenas tardes me llamo Marco estudio ciencia políticas en Milán quisiera preguntarle si tiene algunos ejemplos concretos durante su carrera en que se mostró el genio de la república italiana tal y como lo enseña la exposición muchas gracias por ejemplo diría entre Líbano y Sarajevo donde usted ha trabajado se trata de una pregunta bastante complicada es un poco una trampa afortunadamente es la última pregunta porque daría mucho para hablar le voy a contar una anécdota que se me ocurre ¿cuántos años tiene usted? 23 entonces nació cuatro años antes de aquel episodio pero en el julio del 97 yo trabajaba en Sarajevo tenía una situación un poco precaria yo vivía en una casa donde me dijeron que era privilegiado porque era la única casa de la ciudad que tenía ventanas con cristal mientras que las otras casas solo tenían ventanas con algo para protegerlas pero no de cristal pues un día en un momento dado viene el maestro Muti y dice que quería organizar un concierto por la paz en Sarajevo e invitar todos los que habían luchado en la guerra y yo dije pues esto es algo muy bonito pero usted necesita que alguien le organice este concierto y él dice pues sí estoy muy contento porque ya he encontrado quien me puede organizar el concierto y es usted y yo digo yo pero mi trabajo es muy distinto yo hago otro trabajo pero el maestro Muti estaba muy determinado y no pudimos decir nada y le organizamos el concierto organizamos el concierto en una sala muy grande donde normalmente se jugaba baloncesto acuden con muchas diferencias grupos sin armas que hasta hace pocos días habían combatido los unos contra los otros y vinieron con un espíritu de conciliación a través de la música al principio solo se pensaba que sería uno de los muchos conciertos que un maestro puede organizar en todo el mundo pero como yo había sido organizador yo le dije mire aquí va a ser muy especial porque aquí en este lugar la gente es muy especial él hace un concierto muy bonito el público se emociona mucho y luego decide repetir algunas canciones y decide tocar el coro del Nabucco de la ópera y durante el coro del Nabucco y esto me conmocionó mucho el público en el que había delincuentes de grupos violentos empieza a levantarse y a cantar el coro del Nabucco y esto nos conmocionó mucho no solo a mí sino que también al maestro Muti porque les cuento esta historia pues porque después de muchos años volví a encontrar al maestro y le pregunté que si se acordaba de aquel episodio y me dijo que sí y esto me sorprendió mucho pero también para decirles que vivir en los Balcanes nos enseñó que nosotros sabíamos muy poco acerca de ellos acerca de aquellos países y en cambio ellos los ex jugoslavos y los ciudadanos de Sarajevo conocían todo acerca de nosotros de nuestro mundo y esto es algo que nos impresiona mucho nos sorprende mucho yo creo que tenemos mucho que hacer y tenemos un camino muy largo que recorrer en Italia y en Europa pues muchas gracias y muchas gracias por su aportación por el punto de vista que ha querido compartir con nosotros yo estaba ahí en ese viaje en ese concierto de la amistad y era uno de los periodistas que tuvieron la oportunidad de contar aquel episodio fue muy especial quisiera recordar recordarles que sigue la campaña de recaudación de fondos del meeting y relanzamos la propuesta de construir juntos la posibilidad de que este lugar pueda seguir organizándose en los pabellones hay muchas muchas ventanillas donde se pueden donar solo se puede donar en las ventanillas donde se puede ver el logo de la campaña muchas gracias embajador Valentise les insto a ir a ver nuestra exposición la del genio de la república porque estamos contando que realmente el encuentro con el otro pasa por el genio de la república muchas gracias aplausos gracias